1, 2, 3, 4 Buenas a todos, aquí Doctor Empollo, bienvenidos al EloHell Bueno, tenemos aquí una partida de Ranked, una cualquiera Donde un personaje se coge a Singed y se pone a extenuar Y dices, bueno, un Singed, a ver, pero va a stop Dices, no, voy a ir con Charlie Y dices, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda Un Singed Support, puede ser A ver que se coge su amigo Charlie, que puede ser tan interesante Y bueno, pero su amigo Charlie se coge a un Zileon Y dices, pero bueno, what the fuck Pero que coño haces cogiendo tu Zileon Bot No tenemos AD Carry, bien, perfecto Bueno, pueden funcionar, estos tíos a lo mejor son unos genios Pero vamos a ver que pasa Pero no tenemos AD Carry, entonces cuando te acuerdas De que no tenemos AD Carry Empiezas a decirles que te jodan Y que te jodan a ti, y que te jodan otra vez Y que te vuelvan a joder, y que te vuelvan a joder Y que te jodan, pero bueno, los enemigos Obviamente se dan cuenta, Trollpeak, pero bueno Que puta línea de mierdas esa de Botlane Pero dices, no, no, dice, bueno, igual está interesante Guay, se empiezan a frotar las manos Porque claro, creen que van a ganar Porque dice, ya la tienen ganada en la Botlane Pero bueno, dices, no, recuerda que a lo mejor Esos tíos son unos genios Y consiguen ganar, pero no, llega el minuto 3 La primera sangre y se consigue encargar a Zileon ¡Estúpido! Bueno, pero bueno, intentas, no sé Relajarte, intentas decir Venga, va, que saldrá bien, que saldrá bien Pero justo un minuto después muere su compañero Singed Y vuelves a llamarlo ¡Estúpido! Y dices, ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué hacer ¿Qué vas a hacer? Jugar bien, jugar mal Pero tú lo intentas Dices, venga, vamos a intentar carrilearnos la partida Vamos a conseguir muertes Para que aunque ellos pierdan Venga, aquí la tienes, claro que sí Para que aunque ellos pierdan Digamos que podamos carrilearnos la partida Y podamos llegar a ganar Ellos han muerto dos veces Pero nosotros hemos matado dos Si lo hacemos bien Podemos llegar a carrilearnos la partida Si luego hacemos bien el Focus Ase Pero bueno, un minuto después Se vuelven a cargar a Zilean Un minuto después De que maten a su compañero Van a una muerte por minuto ¡Es que sois estúpidos! Pero bueno, tú intentas relajarte Intentas centrarte en tu farm En matar a tu enemigo Pero bueno, vamos, vamos Que lo consigues Tienes que conseguirlo Pero de repente se hace una doble baja Ase y te cagas en los putos muertos De estos dos Que no son los putos genios ¿Dónde van con esa mierda de botlane? Ase está fedeada Ya no sabes qué hacer Obviamente pides que les reporten Porque te cagas en todo Pierdes la partida Obviamente no la vas a ganar Con una Ase fedeada Y nuestro equipo muriendo por todas partes Obviamente lo primero que haces Después de terminar Es reportar a los dos Por perder a propósito Ojalá les banen la cuenta Y que no les dejen jugar En su puta vida en LOL Y bueno, señores Hasta aquí el episodio 1 de Welcome to the EloHell